Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele que tú crees, pero háblame de unos cuantos, ganarlo tanto, tú no lo ves, entiendes que el negocio ilegal aquí no se ha hecho por placer, entiendes que tú quieres tener más lo que un día pudiste soñar, entiendes que tú quieres tener más lo que en el bolsillo es normal, entiendes que tú quieres tener más lo que en el bolsillo es normal, y no entiendo que pone la cara de malo que dice que tiene un metal, hermano lo único que tiene en la cabeza es un problema mental, hablas de esas cosas en mi zona puedes acabar ya fatal, aquí nadie es letal, a la que llegó al hospital